Con su venia, diputado presidente, diputadas y diputados, desde que iniciamos con esta legislatura hemos dado constancia de que el humanismo mexicano como modelo de desarrollo es una realidad, acompañando y haciendo propias las reformas cuyo único propósito es alcanzar la justicia social de los sectores históricamente en desventaja. Y esto lo digo porque esta forma se trata sencillamente de dos proyectos de gobierno, el humanismo mexicano de la Cuarta Transformación y su fallido modelo neoliberal de la derecha. Nosotros ya lo hicimos con la reforma judicial, el reconocimiento a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, la ley Silla, el aumento a los salarios con base en la inflación en beneficio de la clase trabajadora, con el rango constitucional del apoyo a jóvenes, el mando operativo de la Guardia Nacional y la reivindicación del sistema ferroviario. Y ahora lo haremos con el fortalecimiento del marco jurídico de las áreas y empresas estratégicas, otorgándole la rectoría plena al Estado para el control de la economía nacional, pero teniendo siempre como principal aliado al pueblo de México. Por ello, el dictamen que hoy discutimos ya sabemos que no contó con la aprobación de la oposición en la comisión durante la legislatura anterior, lo que denota que le quedó grande el espacio y su actuación careció de un profundo sentido social y amor por México. Y estamos casi seguros de que estos nuevos diputados aquí en el Pleno votarán igual que sus antecesores, porque a estas alturas siguen sin entender la voluntad expresada en las urnas. En ese sentido, pareciera que la reforma al artículo 25 constitucional se trata de una mínima educación legislativa. Sin embargo, quienes durante años hemos luchado por un modelo en el que se priorice a las masas, vemos materializado el anhelo de que en la Carta Magna se consagre lo que en esencia ya le pertenece al pueblo mexicano. De este modo, declarar las empresas productivas del Estado, ahora como públicas, también es reivindicar con equidad la riqueza de México, porque el Estado somos todos y no sólo el gobierno. Por otra parte, desde que inició la revolución pacífica de las conciencias, nos hemos pronunciado a favor de recobrar la soberanía energética cuya riqueza ha caracterizado a México a nivel mundial. Primero rechazando la fallida reforma energética de Peña Nieto, después declarándonos en favor de dos bocas y de la nacionalización de litio, lo que sin duda pondrá al país a la vanguardia y en un plano de competitividad global, dada su importancia para la fabricación de equipos tecnológicos y restringiendo las concesiones para su explotación. Y quienes se atreven a decir lo contrario, muy probablemente sigan defendiendo los casos de corrupción de Emilio Lozoya al frente de Pemex y la fraudulenta compra de agronitrogenados. Finalmente, con la reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución, se marca la ruta a seguir enfatizando sobre lo que la presidenta Claudia Schenbach ha declarado en reiteradas ocasiones. Vamos por una transformación energética sustentable y autosuficiente, priorizando en todo momento la seguridad nacional y que el pueblo sea el principal beneficiado con el menos precio posible. Es cuanto y retiro mi propuesta, presidente. Gracias.